en esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con multiplicación por fracciones unitarias para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente lo que nos dice ahí en comprende de que una multiplicación por una fracción unitaria equivale a una división entre el número natural donde el denominador de la fracción unitaria es el divisor ahora si nosotros observamos el ejemplo que se encuentra aquí a nuestra derecha aquí lo tenemos tenemos lo que es 2 quinto por 1 noveno ese es igual a que usted diga 2 quinto dividido entre que en este caso entre el denominador del multiplicador que en este caso es 1 noveno el multiplicador en este caso quien sería el denominador el denominador es el 9 y va a ser el que va a dividir a quien a 2 quinto ahora y eso es igual a que usted diga el 2 del numerador se deja entre y el 5 que es el denominador va a multiplicar al número natural que en este caso es 9 ahora si usted dejo se va no se puede simplificar por tal razón se multiplica lo que es el denominador en este caso 5 por 9 45 y así le va a quedar la operación o sea 2 45 a ahora y para poder explicar ya esto pues chicos y chicas vamos a desarrollar el número 1 que dice de la siguiente manera completa aplicando la equivalencia de multiplicación por fracciones unitarias y división entre el número natural y luego efectúa vamos a empezar primero a completar y luego vamos a efectuar tenemos lo que es 2 quinto por un séptimo es igual a que usted diga 2 quinto entre que este 7 que es el denominador de la fracción del multiplicador que es un séptimo va a pasar y lo vamos a poner aquí y es el que va a dividir o sea 2 quinto entre séptimo ahí lo tenemos y teniendo ya eso que lo que vamos a hacer bueno venimos nosotros y hacemos la operación ya usted ya sabe que esto es igual a que usted digan que lo siguiente el 2 que es el numerador de la fracción se deja y lo vamos a dividir entre que entre el 5 que es el denominador de la fracción y luego lo vamos a multiplicar por el número natural que en este caso es 7 y como no se puede simplificar decimos 2 entre 5 por 7 es 35 y así le va a quedar la respuesta del literal a continuando con la explicación pues venimos nosotros en el literal b tenemos lo que es tres cuartos por un quinto es igual a que usted diga entre 4 aquí va a ser entre que entre el denominador de la fracción del multiplicador que es un quinto que es el 5 ahí lo tenemos y como quedaría ya a la hora de efectuar bueno el numerador de la fracción que es 3 se deja y lo vamos a dividir entre el 4 que es el denominador de la fracción multiplicado por el número natural que es el 5 y esto que va a ser igual eso va a ser igual a que nosotros digamos como no se puede simplificar decimos 3 entre 4 por 5 es 20 y esta sería la respuesta ya efectuado lo que es el literal b continuando con la explicación pues venimos nosotros en el literal c y hacemos lo siguiente tenemos lo que es 8 noveno por un tercio es igual a que usted diría 8 noveno entre que a el denominador de la fracción del multiplicador en este caso es un tercio que sería 3 lo vamos a ubicar aquí ahora y venimos nosotros y efectuamos como el numerador de la fracción que es 8 se deja y lo vamos a dividir entre que entre el 9 que es el denominador de la fracción va a multiplicar al número natural que es el 3 ahora y si ustedes observan se darán cuenta que tampoco se puede simplificar chico entonces tenemos que efectuar lo que es el producto del denominador que es decimos 8 entre y 9 por 3 es 27 y así le va a quedar la respuesta del literal c y para terminar de explicar ya lo que es esta parte pues venimos nosotros y hacemos lo siguiente en el literal d tenemos lo que es 7 onceavo por un medio es igual a que usted diga 7 onceavo y aquí vamos a poner entre el 2 que es el denominador de la fracción ahí lo tenemos y esto a que va a ser igual bueno es cierto que el numerador de la fracción se deja y lo vamos a dividir entre el denominador que es 11 va a multiplicar al número natural que es 2 y como pueden ver pues no se puede simplificar y por tal razón queda 7 entre 11 por 2 es 22 y así le va a dar la respuesta del literal d bueno pues si te gustó el vídeo dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscriban dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao